Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 12, nos dice la Sagrada Escritura que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Lo que se hace en tiniebla, el día lo declarará. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.